Justin Bieber ya no es un niño y no para de intentar demostrarlo una y otra vez. Y, como no, con la madurez empiezan a revolucionarse las hormonas y se empiezan a acusar las ganas de querer y ser querido. Después de sus constantes idas y venidas con Selena Gomez Wilde y Baldwin, el cantante de Soh siempre ha querido dejar claro que su corazón va por libre y continúa abierto al amor y al abanico de posibilidades que este ofrece. Justin Bieber, cazado desnudo al lado de Sarah Ray prueba de ello es la pillada de hace unos días, donde podíamos ver como Justin se relajaba junto a la modelo Sarah Ray, ambos desnudos, de idílicas vacaciones por Hawaii. Pero esto podría ser hoy una simple historia para el recuerdo porque el popstar podría ya estar a otros derroteros. Y es que, según Hollywood dice, hay evidencias de que el cantante podría haber posado sus ojos y su corazón en Sofía Richie. La joven hija de Lionel Richie, quien guarda un más que llamativo parecido con Khloe Kardashian, podría haber caído rendida a los pies de Justin. La evidencia de ello es que ambos se han dejado ver paseando de la mano por Laguna Beach, en una cita de ensueño donde ambos compartían complicidad y miraditas. Esto no confirmaría nada de no ser por la casualidad, que una vez más les vuelve a relacionar. Y es que ambos subieron a sus respectivas cuentas de Instagram una imagen, por separado, de ambos, Justin y Sofía, disfrutando del buen tiempo y las increíbles vistas de Hawaii y de una lujosa terraza donde, baste destacarlo, ambos dos aparecen junto a lo que parece ser un amigo en común punto por lo que parece, la diferencia de edad entre ambos, él tiene 22 y ella tan solo 17, no supone problema alguno. Pero, ¿entonces por qué ambos no se han dejado ver juntos hasta entonces? Podríamos entender que ha sido este amigo, cuyo nombre es Fedrick, quien pudiera haberles hecho de Celestino y haber hecho que entre ambos, simples conocidos, surgiera la chispa. ¿Estaremos ante el inicio de una bonita relación o se quedará tan solo en un fugaz pero intenso amor de verano? El tiempo lo dirá.